2 4 5 5 6 8 Voy por tu lado, eh. Es igual que ha entrado por ti. Bueno esta vez lo hemos separado, por lo menos. La muerte, la muerte, la muerte. Está la muerte. Me he cargado los veneno, me cargo a esta. Este es muy para ti. Me han acorralado, me han acorralado, pero me curan. ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos! Los putos goblin me cago en su puta madre. ¿Quién queda? Un goblin ahí, jajoso. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto!